El Día de la Virtualidad es una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente mediante el desarrollo de las clases desde un aula virtual. El pasado 22 de abril en el Ecocampus Laureles nos vinculamos a esta iniciativa 4.656 estudiantes orientados por 479 docentes en más de 500 aulas digitales donde desarrollaron sus actividades de aprendizaje. Esto favoreció no sólo la movilidad ya que se dejaron de emitir al ambiente 4 toneladas de carbono equivalente, además de reducir el consumo de energía en todo el campus en un 10%. Este día dejaron de ingresar a la universidad 873 vehículos motorizados y en vez de ello entraron 53 bicicletas más. Súmate a esta iniciativa en nuestra próxima jornada y aportemos juntos a disminuir la huella de carbono en la ciudad.